1.42 minutos, está siendo un día de reencuentros y hablábamos hace un momento de One Run y que tras esos dos años de parón se va a poder celebrar el próximo 22 de mayo no habrá que esperar tanto, ya queda poquísimas horas para que arranque también un festival que pues lamentablemente se ha tenido que ir posponiendo pero como hablábamos con nuestros invitados ya está aquí a la vuelta de la esquina del 5 al 15 de mayo, Festival La Pedriza en Manzanares el Real Soto del Real y el Boalot Cerceda en Matalpino para conocer todos los detalles hemos invitado a Cristina Martínez que es concejala de turismo y montaña en Manzanares el Real ¿qué tal Cristina? Bienvenida y a Aitor Várez que es promotor de este festival, ¿cómo estás Aitor? Muy bien, muy bien, aquí ya emocionados pero bien bien pero que parecía que no iba a llegar, estábamos hablando ¿no? y ahora ya quedan dos días Sí, la verdad es que parece mentira porque como estábamos comentando antes arrancamos en 2020 y ya lo teníamos todo preparado cuando tuvimos que cancelarlo por la pandemia lo pospusimos a octubre, tampoco pudo ser y ahora hemos vuelto así que ya parece que todo va a ir bien Bueno, en el espíritu montañero también va a lo de no rendirse nunca ¿no? Exactamente, darle un pegue y otro pegue y otro pegue como decimos en el largo de escalada así que aquí estamos, ya con el pegue bueno Con el bueno y en esta ocasión Cristina, bueno pues con varios municipios como ubicación Manzanares el Real pero también Soto del Real y el Boalocerce de Amatalpino Efectivamente, les invitamos a participar porque realmente pensamos que es un evento importante que es un evento que todo va en gira en torno a la Pedriza en el que todos los municipios estamos alrededor de la Pedriza es tan importante, son tantos eventos, tantos, ha programado Heitor películas, documentales, actividades, talleres que no dábamos cabida en un solo municipio y además nos beneficiábamos todos Nos había falta sitio, nos había falta sitio para otra cosa ¿no? Y es que se ha organizado, como decía Cristina Heitor un homenaje digamos y un acercamiento al montañismo, al alpinismo pero desde distintas facetas ¿no? Porque encontramos cine, cursos, masterclass, de todo vamos De todo, sí, de todo un poco y además hemos querido pues hacerlo lo más variado posible y hay pues un montón de actividades que son complementarias que todas tienen que ver con, como se llama el festival, con la montaña, el cine y la aventura pero pues tenemos desde cosas sobre salto base, alpinismo extremo en el Himalaya a películas y proyecciones sobre escalada en la propia Pedriza luego un montón de cursos pues para aprender cosas nuevas gestión del miedo en la escalada, gestión de las emociones hay talleres de fisioterapia, bueno podría seguir así pero es que son como 40 cosas entonces Es que fíjense el cartel, el cartel es que no había sitio para aprender más cosas Y si te fijas aquí en pequeñito tenéis mucho más O sea que lo mejor es entrar en la web que ahí sí que está todo Sí porque, bueno, todo alrededor de la Pedriza, de este enclave que es un enclave pues muy especial para todo el amante del montañismo, del senderismo, del alpinismo pero que como vemos tiene una predicción más allá de nuestras fronteras con también experiencias fuera de ellas pero vamos a centrarnos en esa Pedriza y en el Yelmo que también es protagonista de un, digamos, ciclo, ¿no? de un conjunto de actividades ¿Qué significan estos enclaves para el montañismo? Bueno, pues mira, la Pedriza es un lugar único en el mundo Es uno de los sitios más especiales para practicar la escalada aparte de a nivel paisajístico, fauna, flora y demás y es un parque nacional y dentro de lo que es la Pedriza el Yelmo es la cumbre, el icono de la Pedriza, ¿no? De hecho nuestro logotipo del festival es el Yelmo y es lo primero que ves cuando llegas hacia Manzanas del Real y en la sierra enseguida destaca aquella bola de granito enorme que además cuando estás en el pueblo no hace más que verlo y dijimos, bueno, pues vamos a hacer un especial el Yelmo Entonces hemos recopilado un montón de actividades, vamos a decir, únicas muy diferentes, muy originales y hemos hecho una auténtica virguería que es reunirlas todas en un solo evento que va a ser este próximo sábado y que tiene de todo tiene desde escalada en hielo hasta, bueno, tenemos a Jesús Galvez que es uno de las leyendas de la escalada en España que nos va a contar cómo abrieron vías en los años 70 allí tenemos a Noel Burgos que es un corredor que ha sido capaz de subir y bajar al Yelmo en solo 45 minutos que es algo estratosférico y vamos a proyectar un cortometraje muy espectacular donde se le ve tenemos una actividad que fue la primera escalada en escalada en la cara sur del Yelmo algo totalmente único y estrambótico y luego ya la guinda del pastel que es que tenemos la bajada de los hermanos Pantoja de Red Mountain que hicieron el año pasado en la Filomena esquiando por el Yelmo que es algo único único, totalmente a mí verlo me da vértigo es que es impresionante también eso, ¿no? las imágenes que van a poder ver las caras del Yelmo que como decía Hitor es un evento reconocible al máximo y un icono bueno, pues también verlo en esas otras facetas va a ser muy, muy interesante con participación de muchos profesionales nos ha asombrado solamente estamos hablando nos ha hecho un repaso a ese evento con el Yelmo como protagonista pero es que bueno, grandes figuras van a estar en otro tipo de actividades también ya sé que es difícil, Hitor pero destaca más alguna de los nombres pues mira, tenemos este viernes un especial de salto base con figuras a nivel internacional como son Alex Villar que se dedica a escalar montañas y se tira en salto base pero ya no es salto base sino lo que llaman el traje de alas que planean y bueno, hacen unas cosas increíbles y está también Carlos Suárez y Jaime Merino que han escalado una de las vías más espectaculares de escala de roca que hay en la Tierra que es la perestroica crack en Kirguistán y uno de ellos que es Carlos Suárez se ha tirado en salto base desde la cumbre con lo cual tenemos ahí un evento luego el sábado sería lo del Yelmo el domingo tenemos un estreno de una peli que es alucinante porque es además un estreno nacional en España nunca se ha proyectado y va a haber un solo pase que es House of the Gods de Leo Holding que es uno de los mejores exploradores que ya le tuvimos aquí en 2019 la primera vez que hicimos jornadas de montaña en Manza y es espectacular y tenemos una sesión doble con otra película Joyas de Granito también que bueno, pues es más aventura local y luego podemos destacar el jueves siguiente una charla de espeleología que viene casi a Bernaca que es una espeleóloga polaca que ha trabajado con National Geographic con un montón de... bueno, lleva 15 o 20 años explorando las cuevas más extremas que hay en la Tierra que se meten ahí durante meses y hace una conferencia pues espectacular ese viernes tenemos otra conferencia con dos chicas que suben montañas de 6.000 metros una las sube haciendo récords de velocidad como el famoso Kilian Jornet y las baja a toda leche y la otra lo que hace es snowboard extremo las sube escalando y baja por lugares increíbles con una tabla de snow y luego el sábado tenemos uno de los platos fuertes que es a Lechicon que bueno pues es uno de los mejores himalayistas que hay hoy en día especialista en expediciones invernales que nos va a poner su película La montaña desnuda en la que narra como en el año 2016 se convirtió en la primera persona junto con otros tres alpinistas en hacer cumbre en el Nanga Parbat que es una de las montañas de 8.000 metros más complicadas que hay y fueron los primeros en escalarla en invierno llevaban 40 años haciéndose expediciones intentándolo y ellos fueron los primeros y tiene una película que no se ha pasado además aquí en la zona centro con lo cual es una oportunidad tremenda estará él presentándola además y luego ya para terminar tenemos a Cecilia Buil que es otra grandísima alpinista que bueno pues tiene un audiovisual muy chulo porque ha hecho como escalada en hielo en los siete continentes ¿no? entonces bueno pero Héctor ¿qué hemos dejado para la próxima edición? pues no lo sé no hay muchísimas cosas hemos tenido que dejar muchas cosas fuera aunque parezca mentira porque no cuadraba la agenda cosas muy potentes y que llegaran el año que viene el año que viene por supuesto sí, sí la idea es aunque parezca mentira cada año ir mejorando y ir trayendo cosas más y luego entre todas esas cosas pues son eventos ya un poco menores pero que muy variados bueno tan pequeñitos pero tan importantes como por ejemplo un mercadillo que va a haber montañero que también o también actividades para los más peques ¿no? que va a haber iniciación infantil a la escalada predicciones en colegios institutos o sea vamos de lo más grande grande a lo más chiquito sí porque uno de los objetivos que tenemos que nos marcamos desde el principio era que todo esto sirva para influir en las próximas generaciones de chavales y chavalas que están por la sierra y que muchas veces les vemos sin saber nada que hacer o con un móvil todo el día adelante y creo que precisamente la escalada el alpinismo el montañismo es la mejor manera para tener un objetivo sano relacionado con el deporte relacionado con con la naturaleza y viven en un paraíso y muchos de ellos ni siquiera lo saben entonces vamos a intentar que lo conozcan y que las nuevas generaciones pues disfruten de lo que tienen aquí y de una vida sana le preguntaba aitor Cristina qué significa la pedriza el yelmo para el mundo del montañismo qué significa el montañismo para Manzanares el real y todo lo que lo que ello conlleva bueno para Manzanares evidentemente es un orgullo ser un destino es un destino nos visitan muchos montañeros y montañeras mucha gente que viene a verlo pues como decía aitor no solamente por naturaleza para ver la flora la fauna es un paisaje idílico para las aves para la observación de aves y entonces todo aquel que disfruta de la montaña y que vive más o menos cerca viene los fines de semana afortunadamente tenemos el orgullo de ser unos buenos confecciones y viene mucha gente bueno pues imagínense encima ahora con toda esta propuesta cultural deportiva lúdica formativa también que no quiero olvidar esas masterclass que van en nutrición deportiva fisioterapia psicología o gestión del miedo y emociones que me parece muy interesante muy interesante no me extraña lo de mucho más vamos a hacer la página web para que busquen la cita lapedrizafestival.com desde el 5 hasta el 15 de mayo en esos emplazamientos Manzanares el Real Soto el Real el Boal Oceo Ceda mata el pino porque es que no cabía todo en un municipio así que también en ese espíritu deportivo y de juntarse y aunar esfuerzos pues se unen los tres municipios para este festival nos queda invitar a la gente a los que tengan amor ya por el montañismo o a los que nunca se hayan acercado es la oportunidad totalmente además que esto está dirigido a todos los públicos o sea que creo que va a disfrutar gente especializada que tiene conocimiento que practica todo esto pero que también le va a llamar muchísimo la atención a gente que no tiene ni idea y por curiosidad se acerca y va a descubrir un mundo nuevo que es fascinante o sea que no se lo pierdan y sobre todo que se metan en la web y hagan reserva de las entradas ya porque para uno de los eventos por ejemplo están a punto de agotarse para el del yelmo que es este sábado rápido entonces y de lo demás irán cayendo o sea que aprovechen porque vuelan así que lapedrizafestival.com ya vayan preparándose para quedarse con la boca abierta desde el 5 al 15 con todos esos hitos con todas esas experiencias con los paisajes con todo lo que trae este festival que agradecemos a Cristina Martínez y a Hitor que hayan venido a presentárnoslo y nada pues ya ultimando casi casi haciendo cumbre ya no queda nada exacto exacto haciendo cumbre que gracias y ahora a disfrutarlo muchísimas gracias muchas gracias hasta la próxima adiós hasta luego